Quiere decir esto, y me voy a dejar un peli, esto es muy importante que se entienda. Significa que muchas de las personas que nos rodean, y nosotros mismos, muchas veces, en muchos instantes, se está expresando el ser de esa persona. Y lo que es bonito de todo esto es que muchas veces somos capaces de captar algo gracioso, algo esplendoroso, algo bello de una persona. Que nos llega al corazón. ¿Por qué? Porque se está expresando algo espiritual. Entonces, no estamos tan lejos del ser. No lo creamos tan lejos del ser. No, no, ¿qué sentido tendría que estar tan lejos del ser? Claro que estamos lejos del ser cuando nos significamos. Ahí sí estamos lejos del ser. Cuando estamos con la personalidad, por supuesto que ahí estamos lejos del ser. Pero cuando estamos con nuestra conciencia, con nuestro presente, con nuestros valores, estamos cerca del ser. Es el mismo ser que se expresa. A nuestra manera. Porque el ser se maneja, se expresa a su manera. Para eso está aquí. Para expresarse y aprender a su manera. Según su particularidad, su experiencia, su inquietud. Entonces, nosotros estamos cerca del ser. Ahora bien, ¿qué nos pasa? Que tenemos muchos conceptos sobre lo que es el ser. Tenemos muchos conceptos de lo que es un maestro. Tenemos muchos conceptos de lo que es un iniciado. Tenemos muchos conceptos de lo que es la noces. Tenemos muchos conceptos de lo que es el camino. Pero eso no es el camino. No es el camino. No es la noces. Se puede acercarse. Pero no es. Porque el ser, la noces, el camino, un iniciado, un maestro. Es una experiencia de ser. Una experiencia, una vivienda. Algo que impregna el corazón. Igual que cuando somos impregnados por la belleza de un niño. Por la palabra de un amigo. Por la mirada de una persona. O cuando nosotros no hemos expresado desde dentro y lo hemos sentido. Igual. Eso es el ser. Eso es un maestro. A veces hemos sentido las palabras del maestro profundamente. Y otras veces no. Unas veces hemos recibido el elemento con la conciencia y otras veces no lo hemos recibido nunca. Algunas veces hemos escuchado mil veces. Una conferencia en uno adicional y otras veces en un instante sí. Lo captamos, lo sentimos en el fondo del corazón. Algunas veces hemos leído, muchas veces hemos leído los libros. Y salimos igual. Pero un día, en un momento determinado, en un instante dado, no llegó al alma. Ahí está. Ahí lo tenemos. Esa es la expresión del ser. Esa es la expresión de la conciencia, de sus valores, de la esencia. No estamos tan de acuerdo del ser. No estamos tan de acuerdo del ser. Francamente. Si estuviésemos de acuerdo del ser, estaríamos totalmente perdidos. Y no lo estamos. Muchas veces pensamos que estamos así por los conceptos. Entonces esas experiencias propias que tenemos con los demás de ser son lo que nos lleva a la transformación. Este es un camino de transformación, de cármacos. Por eso es hacia lo desconocido. Entonces, la mente interior, el tomás interior, está relacionado con el campo. No está relacionado con la mente o con el intelecto o con la comprensión intelectual. Porque la comprensión intelectual no produce campo. No transforma nuestro mundo interior. Y estamos aquí para transformarnos. Estamos aquí, estimados amigos, y lo digo francamente y con todo el corazón, para que en el próximo Congreso, como dice el Maestro de Piti Sofía, lo dice claramente, nos tenemos que convertir en alguien totalmente diferente. Lo dice así en el Piti Sofía. Tenemos que convertirnos en alguien totalmente diferente. Dentro de cuatro o tres o tres años, no sé exactamente cuándo va a ser el próximo Congreso. Deberíamos de ser alguien totalmente diferente. Porque esta es la lectura del Cristo, del Maestro Salvador, del Cristo Íntimo. Acercarse al Cristo Íntimo implica cambio. Acercarse al ser implica cambio. Cambiar ciertas estructuras psicológicas. Y una de ellas, y nos daría alas, nos, muy importante, nos llevaría a dar pasos de gigante. El trasladar poco a poco nuestro trabajo hacia la esencia. Realizar el trabajo desde el punto de vista de la esencia. ¿Qué significa eso? Significa verla, la vida, ver las relaciones, ver la existencia, ver el camino bajo el punto de vista de la esencia y de su desarrollo espiritual. Eso es ser comprensible. Eso significa que nosotros tenemos que hacer de la utilidad de la mente, del intelecto, llevarlo a ser útil a nuestro desarrollo espiritual. A hacer que nuestro intelecto sea oportuno para nuestro desarrollo espiritual. Que nuestros conceptos, nuestros razonamientos sean útiles para el desarrollo espiritual. Cosa que hoy en día no es así. Porque no está trasladado el punto, el centro de atención hacia la esencia. Lo seguimos viendo todo como antes, como la personalidad. En función de sus intereses. Fíjense. Hoy voy a poner ejemplo. ¿Verdad que tenemos muchas razones para hacer las cosas? Porque si no lo haríamos. Tenemos razones para criticar. Tenemos razones para mentir. Tenemos razones para engañar. Tenemos razones para todo, absolutamente todo. ¿Cómo sería posible no hacer las cosas sin razones? Tenemos razones para hacerlas. Y esas razones se mueven dentro de nuestros propios conceptos. ¿Verdad que eso lo vemos en los demás? ¿Verdad que vemos en los demás cuando critican? Y cómo se justifican. Todos esos razonamientos son justificaciones. Cuando criticamos a alguien lo condenamos. Lo condenamos a él y lo justificamos a nosotros. Esa es la mente intelectual. La mente subjetiva que se mueve dentro de la relatividad de las cosas. Porque es una naturaleza. No podemos echarle la responsabilidad al intelecto. El intelecto funciona así. Nosotros somos víctimas de eso. Entonces, nuestra esencia, nuestro ser, es víctima de eso. ¿Qué es, entonces, lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿En qué tenemos que reflexionar? Que eso hay que cambiar. Hay que cambiar todas esas buenas razones que nos damos para hacer cosas que nos alejan del ser. Que nos alejan del Cristo vivo. Que nos alejan de nuestro camino espiritual. De nuestros verdaderos anhelos. Porque nosotros tenemos verdaderos anhelos. Por eso estamos aquí. Y hemos tenido que sacrificar muchísimas cosas. Y mucho más en el futuro, porque los tiempos cambiarán. Tenemos malas noticias. Los tiempos van a ser mucho, mucho más duros. Y nos vamos a necesitar muchísimo, muchísimo corazón para poder sobrepasarnos. Nos vamos a necesitar los unos a los otros. Muchísimo más de lo que pensamos. Porque aquel que siga pensando de la misma forma como ahora, su comunidad no podrá sobrevivir ni siquiera físicamente. Entonces necesitamos que poco a poco comprendamos. Seamos comprensivos. Seamos comprensivos con la vida, con la existencia. Seamos comprensivos con los demás. Con aquello que está en el camino y con aquello que no lo está. Muchas gracias.